Muy buenas a todos amigos de youtube Estamos por aquí en Broforce Y bueno, bueno, pues vamos a la montaña Si, bueno, quiero sonar Quiero sonar ligantes, vale Venga, vamos a darle Cogemos esto y nos tratamos a uno para conseguir Bueno, esto es, esto es el final de la vida No, esto es el final de la vida Vamos a este Oh, el de las bombas Eso ¿Es una bomba? No será Ah, hemos fallado Venga, 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 vamos, vamos La verdad es que este juego está muy bien hecho Vamos a cogerlo porque, a ver, normalmente se agrave ¿Esto tienes mister, tío? Oh Venga, 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 rambo Venga, venga, rambo ¿Venga, venga, venga, rambo ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Qué bestia! A mi me dijeron que este juego era muy bestia Jajaja Lo bueno es que tus propios tíos no... ... Ostia... Casi me hago gozos de dar ahi ... 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 No estaba Mola, no veas Mola, rompe el pared Rompe el pared Mola, mola Mola, mola A ver que tal Hemos sido rápido, hemos sido lento Va, vamos a ver Me da masacre he montado ahí, ¿no? En 0, Mola, mola Eso tío, mola, ¿eh? Si lo sabes usar bien, mola No sé quién es, pero mola No sé quién es, pero mola No sé quién es, pero mola ¡Oh! Nah Acá la le canto No sé No sé No sé No sé Este es súper bestia, ¿eh? Me va a tener que arreglar a este tío, está muy roto, ¿eh? Está listo, lo que ha durado a lo gordo, un tiro Un tiro Vale, este traspaso Vale No 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 Venga, venga, venga Esa puerta no tiene mucho sentido Pero Venga 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 Eh, sale el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Dime tu como te doy, que no puedo. El de la bomba? No, este es el de la bomba. No, no, no. No, para que te va la bomba? Es un bombardeato, no tengo cobertura. Y se cae, y se cae. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No se la... Vale. André la bomba. Ah no. Vale, pero está. Esa traía más. Vale. Bueno, pues hasta aquí nos dejamos, yo creo. Hasta la próxima.